Con la finalidad de dar por concluida la gesta revolucionaria y encauzar al país por el camino de la legalidad en 1916, Venustiano Carranza, jefe del ejército constitucionalista y encargado del poder ejecutivo, convocó a Congreso Constituyente con la finalidad de revisar la carta magna de 1857. Bienvenidos a este programa especial en donde haremos un recorrido por la historia de nuestra carta magna de 1917, Constitución Federalista vigente hasta nuestros días. Cien años de historia constitucional. Acompáñenos. La constitución fue promulgada el 5 de febrero de 1917 y plasmó las principales demandas económicas, políticas y sociales de las diversas corrientes revolucionarias. Esta se convirtió en la primera constitución del siglo XX en garantizar jurídicamente derechos sociales. Bueno, ¿y cuáles son estas características que hacen que la constitución de 1917 sea particularmente relevante en el marco de las constituciones del siglo XX relativo a los derechos sociales? Especialistas nos hablan al respecto. La constitución mexicana que es producto del proceso constituyente inaugurado en Querétaro el 1 de diciembre de 1916 es la primera constitución social en el mundo. Aportó una serie de conceptos novedosos que luego marcaron el rumbo del constitucionalismo del siglo XX. Aportó derechos de trabajadores, derechos de campesinos, hizo una apuesta muy fuerte por la educación en el artículo tercero y sobre la base del trabajo que hizo esa brillante generación de constituyentes liberales de mediados del siglo XIX y que quedó plasmada en la constitución de 1857, la carta de Querétaro pues realmente viene a sentar las bases del Estado mexicano a todo lo largo del siglo XX. Es una constitución de la que podemos sentirnos legítimamente orgullosos, es una constitución que ha ido evolucionando junto con la sociedad mexicana, que ha ido cambiando, ha sido objeto de más de 220 decretos de reforma que han supuesto 700 modificaciones a nuestro texto constitucional. Muchas de esas reformas han ido embarneciendo, han ido aumentando el número de palabras, de un texto original de 22 mil palabras en 1917 pasamos a más de 66 mil palabras en la actualidad. Así que ha habido un proceso también de acomodo y reacomodo constitucional que ha permitido que la constitución siga vigente no nada más en el orden de lo formal, sino que también se acompase con las nuevas necesidades, proyectos, pluralismos que se expresan en la sociedad mexicana. La constitución de 1917 es aquello que puede generar lo que algunos actores políticos han llamado la gran causa de la unidad nacional. ¿Qué es aquello que nos une como mexicanos? ¿Qué es aquello que puede identificarnos a todos como integrantes de este país? Sin duda alguna ese terreno común, ese punto de encuentro del enorme pluralismo político, social, económico, hasta sexual que caracteriza a la sociedad mexicana, ese punto de encuentro es la constitución. Ahí es donde nos podemos identificar todos porque independientemente de lo que cada uno piense, lo cierto es que todos los mexicanos valoramos tener libertad de expresión, todos los mexicanos estamos en contra de la tortura, todos los mexicanos aspiramos a una sociedad donde no se discrimine a nadie, en donde podamos circular con libertad, en donde los actos del poder público estén sujetos a controles y verdaderamente haya una división efectiva de poderes. Así que todo eso está en la constitución, todo eso supone el gran diálogo común que tiene que valorar y que tiene que exigir que se aplique cotidianamente en la sociedad mexicana porque si algo convoca a la unidad, más allá de los discursos políticos y más allá de la retórica que se puede emplear. En la práctica, la unidad nacional está reflejada en el texto constitucional que nos rige hoy en día. Hay que tomar en cuenta que la constitución mexicana de 1917 de alguna manera en realidad lo que es, es una reforma de la constitución de 1857. En realidad el decreto, la propuesta que hace el presidente Carranza, la constituyente, se presenta formalmente como una revisión del texto constitucional de 1857. De hecho, entre ambos textos hay muchas semejanzas y son de alguna forma también una continuidad de la también liberal constitución de 1824. No en todos los temas hay continuidad. Por ejemplo, la constitución de 1824 era una constitución confesional en la que decía que la religión mexicana era únicamente la religión católica y excluía a todas las demás y como sabemos ya la constitución de 1917 por el contrario afirma con claridad el principio de la laicidad estatal. Sin embargo, en términos generales, por lo que hace a su estructura y al contenido básico de derechos y de principios fundamentales del constitucionalismo moderno como la división de los poderes, las constituciones de 24, de 57 y de 17 son constituciones profundamente emparentadas. Ahora bien, la constitución de 1917 realiza aportaciones muy relevantes al constitucionalismo moderno, al constitucionalismo de su tiempo. En primer lugar, es una constitución que emerge de un conflicto armado, es lo que deben ser las constituciones, un pacto político para superar coyunturas difíciles que traza las líneas normativas de lo que sería el México moderno y en ese sentido es, digamos, un documento ejemplar como producto constitucional de una coyuntura particularmente histórica, particularmente complicada. Pero por el otro lado además es una constitución que junto con los derechos de libertad y los derechos políticos incorpora ya una agenda de derechos sociales, una agenda de derechos sociales que se desarrollaría después en el tiempo, pero como sabemos que tiene como dos de sus ejes principales, de sus principales baluartes, una cuestión relacionada con la dimensión agraria y otra relacionada con los derechos laborales. En ese sentido es quizás la primera constitución moderna que incluye un catálogo amplio de derechos que conjugan la tradición liberal con la tradición socialista, con la tradición democrática y por lo mismo fue un documento altamente reconocido en su tiempo y con mucha influencia en el constitucionalismo de las primeras décadas del siglo XX. Pero para poder ser un pacto que incluyera a todas las fuerzas y a todas las corrientes del momento, el pacto, el documento constitucional digamos reflejó algunas de las aspiraciones, logró un compromiso entre las distintas aspiraciones de las distintas grupos que habían, digamos, promovido sus agendas, agendas muy distintas durante el proceso revolucionario. Y la constitución logra hacer eso, logra hacer el pacto político en el cual conjugan, se encuentran y se amalgaman aspiraciones sociales muy distintas que era muy difícil de lograr pacificar. La constitución, por eso lo digo, es lo que ya había imaginado Kant y después desarrolló Kelsen, la paz a través del derecho. La importancia de la constitución se puede medir tanto por su contenido, cuanto por el hecho mismo de que la revolución se constitucionalizó. Esto es algo que debe tenerse muy presente porque la legitimidad revolucionaria se alcanzó justamente a partir de la constitución de 1917. Ahora, en cuanto a su contenido, fue sin duda una respuesta a las exigencias y a las expectativas de una sociedad que se había visto empobrecida, que carecía de derechos, que era explotada de una manera excesiva el trabajo de los menores, el trabajo de las mujeres, el trabajo de los peones, peones, acasillados, hacía indispensable un cambio social radical como es el que propuso la revolución y consolidó la constitución. Esencialmente ahondó el concepto de estado laico en el artículo tercero y además estableció los derechos de la población del campo, que era la más cuantiosa, la más numerosa en aquella época, aproximadamente entre el 80 y el 85% de la población era población rural y abrió el espacio para que los trabajadores fabriles, mineros, mercantiles tuvieran derechos de los que carecían hasta ese momento. De manera que la constitución se convirtió en un instrumento de reivindicación de derechos. Fue con la constitución en la mano como los campesinos exigieron que se diera cumplimiento a sus derechos en materia de dotación y de restitución de tierras y fue con la constitución en la mano como las organizaciones sindicales comenzaron a formarse para exigir contratos colectivos, salarios mínimos, horarios satisfactorios, descanso hebdomada, de manera que sí recogió las aspiraciones de la sociedad. A la constitución de 1917 hay que verla en su momento como un gran avance en el orden social y como un proceso de legitimación de la revolución, pero también tenemos que verla de manera objetiva como una constitución que desde un principio tuvo un claro déficit en materia democrática. La constitución de 1917 estableció un sistema presidencial unipersonal y muy concentrador del poder y le dio a los órganos de representación política una muy escasa dimensión, tanto al Congreso de la Unión cuanto a las legislaturas de los estados. Ese déficit democrático que presentó la constitución en 1917 ha venido siendo corregido sobre todo en el ámbito electoral, pero falta todavía entrar al tema de fondo, que es la concentración del poder presidencial. Los diputados constituyentes de 1916-1917 tuvieron que armonizar todas las inquietudes de los villistas, de los carrancistas, de los zapatistas y estructurarlo en una carta magna. ¿Cuál es esta estructura? Vamos a conocer. El 5 de febrero de 1917, el presidente Venustiano Carranza promulgó la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, producto de los movimientos revolucionarios de 1910. La nueva realidad social que vivía México tras el inicio de este movimiento armado requería una nueva constitución política que se ajustara a ella y garantizara los derechos y obligaciones de todos los mexicanos. La constitución es la síntesis de los afanes, de los deseos, de los proyectos de vida que se concretizan en un ser colectivo. Es el ser, el modo de ser y el deber ser de una nación. El contenido del texto constitucional incluye 136 artículos en nueve títulos. Título primero, derechos humanos y garantías individuales. Título segundo, soberanía nacional y forma de gobierno. Título tercero, división de poderes. Título cuarto, responsabilidad de los servidores públicos particulares vinculados con faltas administrativas graves o hechos de corrupción y patrimonial del Estado. Título quinto, los estados de la Federación y de la Ciudad de México. Título sexto, trabajo y de la previsión social. Título séptimo, previsiones generales. Título octavo, reformas a la Constitución. Y título noveno, la inviolabilidad de la Constitución. Una de las principales aportaciones de la Constitución de 1917 fue la inclusión de la no reelección del presidente, las garantías individuales, la división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial. Se le dio una mayor soberanía a todos los estados de la República y el reconocimiento de los derechos sociales como libertad de asociación, de expresión, derecho de huelga, derecho a la educación y a la regulación de la propiedad de acuerdo a los intereses de la comunidad. Nuestro texto es el que inaugura de manera directa, de manera clara, lo que se ha llamado el constitucionalismo social. Y así es como tenemos a los artículos tercero, el 27, el 123 y el 130, que son llamados los artículos icónicos, emblemáticos, los que le dan el rostro de una Constitución social a la Constitución de 1917. Los artículos de mayor relevancia en el orden social que tiene nuestra Carta Magna son el artículo tercero, en el cual se declara que la educación preescolar, primaria, secundaria y media conforman la educación básica y esta y la media superior todas serán obligatorias y laicas. En el artículo 27, se establece que las tierras y aguas comprendidas en el territorio son de la nación, rompe con el atifundismo y se le da la regulación agraria y pecuaria para el desarrollo del campo. A raíz de las huelgas de Río Blanco y la de Cananea en el artículo 123, se protege a los trabajadores, estableciendo que toda persona tiene derecho a un trabajo digno y socialmente útil y se reglamentan las ocho horas laborales. Reformas que a decir de constitucionalistas han sido necesarias en virtud de la evolución social, económica y tecnológica de nuestro país. Las reglamentaciones que en materia política se han hecho, sobre todo en el régimen de partidos, pues son situaciones que no se veían en 1917. Y la reforma más importante que hemos tenido en los últimos años, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 10 de junio del 2011, y donde viene la reforma que permite lo que se ha llamado la constitucionalización de los derechos humanos. Es muy importante las últimas reformas que se han denominado la triada garantista y que se refieren sobre todo a la reforma que se hizo en junio del 2008 para dar pie al sistema penal acusatorio. La Constitución Política de 1917 fue firmada el 31 de enero, jurada el 5 de febrero, y entró en vigor el 1 de mayo. Reiterar, la primera constitución del siglo XX en garantizar derechos fundamentales, derechos sociales. Vamos a hacer una pausa y regresamos con este recorrido por la historia de la Carta Magna de nuestra Constitución Federalista de 1917, que ha cumplido 100 años. Gracias. 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 Gracias.